Ya estás en ConestiloDigital.com Hoy la luna ya es derrotada, que esta tarde le ha brillado en el sol. Ha soplado el viento en mi ventana, me ha cerrado la puerta del futuro corazón. Dime por qué me tratas así, por qué me dejas morir. Porque si yo te quiero, yo te extraño, yo te adoro y te doy todo mi corazón. Hoy te escribo esta canción para que te acuerdes de mí. Soy el mismo hombre, pero un poco débil, te parece poco. Ya no duermo, ya no como y sobrevivo, sólo me canso así. Ya me estoy cansando de esperarte, pero no dejo de molestarte. Quiero vivirte a mi lado, me siento desesperado, mamá, no te está cansado. Dime por qué me tratas así, por qué yo me dejas morir. Aunque si yo te quiero, yo te adoro y te doy todo mi corazón. Hoy me encuentro encimillado en el igual, esperando tu pronto regreso. Mami, aunque nunca me diste beso, me ha partido el corazón. Dime por qué me tratas así, por qué me dejas morir. Porque si yo te quiero, yo te adoro y te doy todo mi corazón. Y te doy todo mi corazón. ¡Muchísimas gracias! Ya estás en ConestiloDigital.com ¡Muchísimas gracias!